¡Muy buenas Dragon Quest Lovers! Pues aquí venimos con un capimás del postgame de Dragon Quest XI Y ya solo nos quedaba ir a hablar con la Reina Frisabella Bueno, antes de nada, como siempre, explicaros lo que he hecho un poquito fuera de cámara A ver, les he subido un poquito más, la verdad que tampoco demasiado Porque lo que me he dedicado realmente es, aquí os lo enseño Listas de monstruos derrotados por región A conseguir absolutamente todos los bichos de todas las zonas Pero absolutamente Para que, ahora que vamos a continuar y vamos a entrar en las nuevas zonas Tener todos estos completamente terminados Fijaros que en todas las zonas están al 100%, incluso el mar Ahora os explico los que me faltaban No eran ni raros, bueno, son raros de que salgan Pero era uno el cangrejo macizo maligno Sale en la zona interior donde el mar de Gondolia Pero sale muy raro, o sea, cuesta un montón que salga Ya os digo que me he pasado a lo mejor una hora dando vueltas por el interior Hasta que me ha salido en una batalla y me han salido dos Por eso pone cantidad derrotada dos Y también en la zona sur, por la zona sur del mapa Por el exterior, os sale en vez de un archicalamar Un calamar real maligno Que es como otra variación, una tercera variación del archicalamar Y este es el que cuesta también un montón sacarlo Otras cositas, como ya teníamos lo de Noé Me he ido dedicando por zonas a conseguir todos los objetos De prácticamente, me parece que me he quedado en haber ido según teletransporte Teleregreso, pues esto lo tengo todo completo con todos los objetos Incluido Peñalabria que ahora, a razón de reconstruirse Han salido nuevos objetos De hecho llevo casi de otras, bueno, dos mini medallas Cogidas de estos sitios y de estos objetos Que salen en Aguasaki, no lo encuentro Me he pasado Martín una hora buscándolo, no lo encuentro Y en Galópolis me pasa igual O sea, me debe faltar un objeto y no lo encuentro Por lo que sea, o sea, no tengo narices Del resto, estoy aproximadamente por No, en Aguasaki sí lo encontré Es en Solaluru, donde no encuentro lo que me falta Pero prácticamente estoy aquí O sea, estoy, todo esto anterior Quitando Galópolis, la ciudad de Galópolis Está cogidos todos los cofres y objetos nuevos Hasta aquí O sea, he intentado completarlo al máximo También hay zonas por aquí dispersas que he ido Y no tengo objetos Porque es tan fácil como utilizar el objetito Que ya visteis Y ir trillando hasta que diga que no hay más objetos O sea, simplemente es para Saber dónde hay cofres y dónde no los hay También en Peñalabra me he armado bien A ver Ahora mismo llevo mi equipo de bosses Que sería Servando Eric Verónica va a meter doble potencia Y Serena con lo de las dos varitas Porque ahora, de hecho, con la varita que le han dado En el otro, vamos, en Peñalabria El bastón compasivo Tiene un 50% de probabilidad de efecto Cren del lanzador Esto lo que hace es que la potencia Tanto la deuteropoecidad Como la fuerza mágica Si le sale O sea, que aparte de ser inmune a los estados alterados De vez en cuando entra con Con todo bufado O sea, total en nada Y luego enseguida un 400% de probabilidad de que los conjuros y habilidades no consuman PM Que no está nada mal, desde luego O sea, ahora mismo Está, está rotísima De hecho, intenté poner una armadura mejor que la túnica sacra Pero es que Hasta lo que conseguí Que es la coraza real Le sube unos puntitos Y le baja un montón Todo el stat Y sin embargo Pues para El prota Si le he puesto la armadura real Porque sube muchísimo más Que lo que llevaba Que era La armadura legendaria Fijaros Que sube Bastante La verdad Casi 10 puntitos Y luego aparte Le da una defensa del 20% Contra todos los Este era Del 25% Pero no a todo Este si es al 20% A todo el daño elemental También les he puesto Armaduras reales A Hendrik Que ya lo tenía Jade sigue igual Ahora Estáis viendo aquí una cosa muy rara Puesta en todos Pero ahora os voy a explicar El porqué Rob Le he quitado un poquito De potencia mágica Para poner una coraza real Y que vaya un poco mejor Protegido Porque En comparación Con la túnica Garmes Y fijaros Que si La defensa Se nota Un montón Pero un montonazo Aunque me baje Un poco de fuerza mágica Y terapicidad Pero me da un 10% De evasión Y luego la defensa Que es una pasada O sea que Y se lo he hecho Tanto a él Como Bueno Si también hemos comprado La casaca del rey pirata No llevo el gorro Pero le tengo Entonces Por lo que os comento Del truquillo Y la casaca del rey pirata Es la leche Y Y también se lo he puesto A Vero A Vero también le he puesto La coraza real En vez de la túnica Carmesí Que es verdad Que de defensa Va un poquito justita La casaca del rey pirata Encima le da un 50% O menos Contra el daño de viento O sea Telita Y luego Agilidad Lo que siempre le daba Encanto Posibilidad de evasión Que le llega un 14 Y eso porque Se ha quitado el gorro Si no me parece Que llega hasta el 20 O 16 Por lo menos De evasión Con todo el equipo Del Vamos Del rey pirata Pues nada Ahora lo que vamos a hacer Es seguir Y bueno Explicaros si es cierto Lo de las máscaras De mariposa ¿Cuál es el efecto De la máscara de mariposa? Ahora me preguntaréis Probabilidad de paralizarse Reducida en un 100% Y lo pueden llevar Todos los personajes Todos Por lo tanto Ahora mismo A estas alturas Nosotros podemos fabricar De estas Con los objetos determinados Y la gente Que vaya a entrar en batalla Debido a que el boss Al que vamos a enfrentar Paraliza muchísimo Es Lo peor que tiene Le vamos a hacer inmunes A la parálisis Quitando A Serena Que como ya entra Sin que le afecte Los estados alterados No lo necesita El resto Fijaros Que llevan máscaras De mariposa Lo siento muy mucho No pude crear Todas Y por lo tanto Hendry se queda Fuera de la batalla Si tengo que hacer relevos Meteré a todos menos A Hendry Me gusta más Servando Como tanque Que Hendry Vale Que no es mal tanque Hendry O sea Son gustos Eso es como todo Pero tenía que desechar A uno Y prefiero a Servando Que combina mejor Con Eric Para hacer combos Y no es mal tanque Tampoco Porque va con una armadura Real también Servando Ahora mismo Y un casco celestial O sea Tiene una defensa Que flipáis Eso si El bicho Que vamos a enfrentar Yo creo que Es de los más difíciles De este postgame Pero bueno Prácticamente De los más difíciles Vale Pues vamos a hablar con Que esta es la misión Que nos quedaría Justo Vamos a hablar primero Con la Bruji Hola querido Dalesba Y tus amigos Si tú estáis planteando Derribar el sol oscuro Que se cierne Sobre Galópolis No es cierto Que como lo sé Veo la sed de destrucción En tus ojos A decir Verías querido Me recuerdas a mi Yo A pasado Tal vez haya perdido El poder Que una vez tuve Pero me encantaría Ayudarte a deshacerte De él Su fealdad Ofende Mi delicada Sentisibilidad Así que deberás Traerme Un alma de serpiento Dos No son tan difíciles De encontrar Y cuando las traigas Usaré Lo que me queda De fuerza Para transformarlas En objetos Extremadamente poderosos Con los que podrás Fabricar equipo Excelentísimo El alma de serpiente Se puede obtener De los demonios Draconianos Incluso de las pruslas Que merodean Por las dunas celestiales Encuéntralos Mátalos Y extraeles su esencia Cuando te hayas divertido Vuelve a traerme Atraemelas Antes de Ay perdón Atraerlas ante mi presencia Valdrá la pena Jum 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 Pues si ahora Ella nos va a vender Materiales Bastante Chulos O bastante buenos Para Para las armas O armaduras finales Que son La granatina La querida hotela Y la lágrima negra Y es a cambio De Almas de serpiente Que se cojan De esos bichos Que ha dicho ella O sea No se si tenemos Ahora muchos Pero la verdad Es que nos puede venir Muy bien Y demás Vamos a hablar Con la reina Reina Física de la tal Spy Que alegría verte de nuevo Tengo muchas ganas De que me cuentes Tus aventuras Pero hay un asunto Muy urgente ahora mismo Un terrible dragón negro Ha aparecido de pronto En el fiordo helado De la estepa de Olav Creemos que puede tratarse De la bestia Que aterrorizó A mi reino En la era de los héroes El dragón de la aurora No se si os acordáis Del dragón de la aurora Del acto 2 El que estaba congelado Y se liberó Pues Va a ser una batalla Hasta más dura Que la anterior Que tuvimos Que me acuerdo Se marcó una heroica Ajade Pero vamos Ahora mismo Está devastando Los campos nevados Del este Perdón Que medio hipo Pero como ataque A la ciudad No creo que aguantemos El asalto Mucho tiempo Mis valientes soldados Han salido A hacerle frente Muchas veces Pero en todas Y cada una De las ocasiones Han tenido que retroceder Al menos Han salvado sus vidas Eres nuestro único Esperanza Dale Amigo mío Irás a la estepa De la Para acabar Con esa serpiente Si En serio Ay gracias Muchas gracias El monstruo Está en el fierro De lado Al suroeste De la estepa De la Si acabas Con él Te aseguro Que recibirás La mejor De las recompensas Mucha suerte Amigo Vale Pues esa es nuestra Misión Es la que nos queda O sea que vamos a ir A por él Para ir hacia él No vamos a hacer el tonto Tenemos algo Justamente al lado Para poder teletransportarnos Que es el campamento De la estepa Y a ver que tal se da A ver si tengo mejor A Rengi Que ayer Porque Madre mía Que batalla más mala De las peores Que he tenido en mi vida Pero bueno A veces las cosas se tuercen El empiece La verdad que me descoloco Un poquito Con lo de no poder Quitar el automático Empezarán a pegarse ellos solos Por cierto Lo voy a quitar Ahora mismo Porque he estado leveando Y lo llevo puesto Para que no me vuelva A pasar exactamente lo mismo Táctica Cumplir órdenes Vale Perfecto Ahora sí que Ya no va a pasar Lo mismo Al menos de inicio Vale Pues vamos a ello En principio Va a estar en el mismo sitio Que es cuando crucemos Esta zona de aquí A la siguiente De Carmino a Arbolia Nos va a salir No va a volver a atacar Y acordaros Que en su momento Nos costó bastante Vencerlo No va a volver a atacar Lo de más fuerte que nunca sí. Ahí acierta. Vale, se acerca el dragón de la aurora maligno, a quien le tocaría, vale, vamos a empezar con el primer combo, a ver si no me sale bien, divisor, creo que voy a tirar a veneno, creo que le afectará algo más, creo, no estoy tan seguro. Bien, perfecto, empezamos muy bien. No voy a ser un loco, habilidades, himno del fuego, que es una de las alientos que utiliza él, más que físicamente, aunque físicamente también pega una barbaridad. Tenía que haber sacado la ropa a lo mejor para bajarle un poco la defensa y que el golpe fuera un poquito más bestia, pero tampoco va a ser un mal golpe, seguro, el que le demos, si no nos mata de esta ropa, vale, la parálisis no me afecta, uff, si pega físicamente, sí, vale, encima le pego inspirado de lujo, mejor, más estadísticas, victimización, 3.400, se nota que no le he bajado la defensa lo suficiente, vale, ahora no necesito tanto a Vero, o sea que vamos a hacer un cambio de formación, voy a sacar aquí a Rob, confirmar, Habilidades, a ver si te consigo meter veneno, a ver, lo consigo meter veneno, genial. Tengo que curar, tengo que curar, tengo que curar, sí o sí, conjuro, vale, vamos a tirar un ovni, que le sobra MP, vale, me importa, tres narices, intenté parar y armé, los alientos ya no me hacen tanta gracia, pero bueno, el fuego, menos mal que he metido el himno, aunque fijaros, Rob, que no tenía el himno puesto, el leñazo que se ha llevado, vale, le toca a Erick, me tengo que dividir, doble potencia, lo tiene puesto, vale, pues voy a meter un... Puedo curar, también, puedo curar y así uso a Rob para otros menesteres, perfecto. Aceleración, no, habilidades... No, estoy muy bajo de vida como para tanquear, pero demasiado bajo. Venga, nos la vamos a jugar. Voy a cubrir a Erick, Erick tiene que tirar el golpe, sí o sí, como sea. Por lo tanto, le voy a cubrir. Habilidades... Lluvia de justicia... Lluvia de justicia... Para aumentar la regeneración por turnos... No, no puedo confiar en la regeneración básica, tengo que curar. ¿En serio, Rob nos lleva un sombrero de mariposa? No sé, creo que se lo había puesto. Ah, bueno, no, es que le han hecho un tumbar directamente, no parálisis. Vale, habilidades... Un victimización... Y le pegamos otro guantazo de 7. 4.985 y al pozo, sí señor. Esto es una señora de batalla. ¡Esta ya es otra cosa! No. Ha dejado un cofre del tesoro. Un arma de serpiente. Regresa al castillo de Fjordol para darle la noticia a la reina Frisabella. Correcto, pues nos vamos a ir a Fjordol entonces, o Fjordol. Siempre me equivoco, lo digo mal. Fjordol, yo y el alemán. ¿Qué mal nos llevamos? Por Dios. A ver si lo veo. Ciudad de Fjordol. Fijaros lo bien que nos han venido los sombreros de mariposa. Ahora, si acaso, cambiaré y le volveré a poner a todos sus gorros habituales. Eso sí. Pero la verdad es que te dan toda la vida en este combate. Pero totalmente. Vale. Ah, servando, yo y el modelo celestial para que tenga buena defensa. 430 de defensa. O sea, fijaros qué animalada. Para que luego no digan que os cuentan. Jejeje. Ok. Borro del rey pirata. Se queda en 384. Fijaros que le sube absolutamente todo. Luego la... Es verdad que la máscara de mariposa no es tan buena. El problema con Rob es que encima le ha hecho tumbar. Y esto tiene para parálisis, no contra tumbar. O sea, ha sido una putada. Que yo me quedaba en plan de, ostras, le ha afectado. Pero es que no era lo mismo. Ni mucho menos. Vale. Corona solar. Y fijaros como una pelea complicada otra vez a base de astucia o de saber más o menos enfocarla. Nos ha resultado bastante sencilla. Yermo celestial. Esta va a que se sale ya. O sea, no hace falta tocarla ya. Pero vamos, en mucho tiempo. El prota. Otro yermo celestial. Correcto. Y creo que ya van todos. No me falta jade. Que le tengo que poner la tiara de Minerva. Igual. Porque andaba a mermadilla. Con la máscara de mariposa. Igual. Le vamos a poner la flor estelar. Que le sube todo. Claro. Lógicamente. Y ahora ya sí que están todos bien equipados. O equipados normalmente. No os digo lo que me he podido gastar en la tienda de Peñalabria. De casi el kilo que tenía. Me parece que ando con 200.000. O sea que. Fijaros lo que vale comprar todo el equipo. Y luego encima subirlo. Claro. Vale. Vamos a hablar con. 200.000. Y eso después de farmear un poquito de niveles. Y que me dieran pues a lo mejor otros 80.000 farmeando. Me habría quedado con 100.000 aproximadamente. O sea que si hace falta dinero para este tramo. Para cuando abren Peñalabria poder comprar absolutamente todo lo que hay. Porque Hendrik también tiene cositas nuevas. Que nos lo he enseñado. Tiene el hacha de aristócrata. Fijaros. Que bonita es. La verdad. Y demás. Bueno es que. La verdad es que todos han salido ganando. Rob y. Y. Vamos. Ibero. Tienen la vara del paraíso. Que es mejor que la que tenían. Que la. Que bastante bien nos ha salido. Para hacer un. Un drop raro. De uno de los bichos finales. Del segundo acto. Acordaros. Del dragón noble. Que fue el que. El que realmente. Nos lo dio. Las varas curativas. Y que nos han servido. Muchísimo. Porque eran mucho mejores que casi todo lo que había en. En esta primera parte del posguén. Pues nada. Vamos a hablar con. Vaya. Llevas un arma de serpiente en el bolsillo. ¿Quieres? Ah no. No quiero hablar con Cristalinda. Me he equivocado. Quería hablar con. La princesa exactamente. O con la reina. Muchas gracias. Bye. Has salvado a nuestro reino del temible dragón de la aurora. Primero salvaste Fjordol de nuestros problemillas con Cristalinda. Y ahora esto. Siempre podemos contar con tu generosidad. Estamos eternamente agradecidos. Tal como prometí. Tengo una recompensa muy especial para ti. Toma. Amigo mío. Te la mereces. Obtiene la daga de alta cuna. Al igual que el orbe azul que te di antes. Este es uno de los tesoros más preciados de la familia real de Fjordol. Espero que te sea útil en tu camino. Pues como no doble el daño de lo que yo tengo ahora mismo. Me parece a mí que no me la pienso poner. Pero bueno. Si no tienes nada que hacer. En algún momento vuelve para contarme tus aventuras. Por favor. Siempre serás bienvenido en el reino de Cristal de Fjordol. Pues nada. En principio de contenido secundario lo tenemos todo. Y por lo tanto vamos a avanzar un poco en historia. Que ya es lo que tenemos. O sea. Sé que vamos a el monte Zaskalaya y a Sangrala. A ver el primer brote o a tocar el primer brote. Pues tenemos que tocar los tres brotes para continuar un poco la historia. No lo he querido hacer porque fijaros la cantidad de contenido secundario que tiene el inicio de este tercer acto. Del postgame. Y que viene muy bien para enfrentar lo que nos va a acontecer. Vale. Pues lo tocamos. Tocar el brote. Tocar el brote. Formos. Sando. Tocar el brote. Tocar el brote. Sperar. Tocar el brote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, este sería el primer atisbo, dado que en esta realidad no sabemos nada de esto. Vale, en principio no podemos hacer mucho más con este brote, ya hemos terminado con el primer y lo que vamos a hacer es llamar a cetácea porque el resto están en zonas en alto. O sea, hay que llegar con la ballena. Vale, ok, vamos a abrir el mapa y fijaros que nos salen otros dos exclamaciones de historia principal donde están los brotes. También fijaros que donde está el árbol del mundo hay una zona, que esa es la que es nueva porque antes no estaba, el árbol del mundo no existía. Y bueno, vamos a ir primero a una de ellas, aquí a la derecha. Creo que voy bien, no, no voy bien. Ahora sí voy bien, voy perfecto. Está cerquita de... ¿dónde está? El refugio celestial... Vale, esta sería... Aterrizar en el muelle de ballenas de Tristan Nam, sí. Aterrizar en el muelle de ballenas de Tristan Nam, este me parece que le teníamos ya descubierto. Y aquí al fondo había un brote, acordaros. En su momento, en el segundo acto lo vimos y dijimos, ¿esto qué será? Ahora, porque entonces no tenía mucha lógica. Voy a coger las rositas, como siempre, voy a aprovechar, por lo menos lo que esté a la mano, lo voy a coger. Esta zona no ha inspeccionado, sí tiene objetos importantes, apuntar de nuevo, usar... No parece que haya ningún tesoro por aquí, vale, no hay tesoros ocultos ni nada de nada. Perfecto, ni cofres ni nada. Ok. Estos bichos los tenemos descubiertos. Y aquí está el brote. Correcto. Pues nada, vamos a tocarlo. Tocar el brote, sí. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Serena, unirte a tu hija sobre aquí, ¿sabes? Como estoy seguro de que estás bien aware, tu destino es a guiar las luminarias. Cuando los dos de vosotros se juntan y llaman con todos tus corazones. Pero esto no fue posible con Veronica en ella. En un estado de reducido. ¿Quién eres? ¿Quién eres realmente? Ahora, ¿estás listo para cumplir tus destinos? Voy a necesitar que te prensa como nunca has prensado antes. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué significa esto? Ah, creo que significa que se han convertido en un árbol. Vengan cerca, Luminary. El árbol tiene algo que te mostrar. No, no, no. No, no, no. No, Erwin. Morkant, ¿dónde estás? Antes de que pudieran rematar a... ...el tenebroso. El ansia de poder, qué mala es. ¡Such power! Lo, doth burn black within me, so this is the might of the Dark One. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Betrayed by the very man he trusted most. That's how the Luminary of Legend died? The poor thing. The tree is still glowing, I see. I rather think it might have more to show you. Vale, vamos a averiguar toda la historia. Tender la mano al árbol de nuevo, sí. No weapon save the Sword of Light may end the Dark One's life. Cannot be used. No Luminary now. Only he may wield. Thus cannot kill, but can imprison. Serenica. Friends, lend me thy powers. That I might bind him and banish him forever. Esos símbolos... El lucero de Erwin era la prisión del Tenebroso. El lucero de Erwin era la prisión del Tenebroso. What now, Serenica? What doth the future hold for thee? The Sword of Light belongeth with the World Tree. I mean to bear it thence. Thereafter, I shall venture forth upon a quest. I shall seek him out. I shall find him. Erwin, my love. I will be reunited with thee. I swear it. Here at the end! The spreader! el futuro. Pero no sé si funcionará. No es la espada de la luz y no, ella no es el luminario. No, no es el miedo. No necesito que se arruzca y... ... 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 No, no basta. Y murió ahí, qué pena. Los bichitos. ¡Hostias! Que el guardián del tiempo es serénica. ¡Qué bueno, por Dios! No, por Dios. No, por Dios. Ay, lavero. Vuelo a esa chiquitita. No, por Dios. 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 Sí, yo. Morkant. El compañero Erdwin. Vale, vamos a hablar con él Ahora que nos tiene que decir O sea que él era Mordegon Pero esta debe de ser la representación de su parte buena La parte mala es la que nosotros hemos matado O sea, la parte buena era el oráculo Lo que quedaba de bondad de Mordegon El poder de los Watchers Creo que mejor nos movimos, ¿eh? Parece que tenemos que ir a ver a los Watchers Verónica y Serena aprenden el poder de inspiración Mega explosión mágica Madre mía O sea, lo que hace Pero con las dos Y gastando el MP de las dos No quiero imaginar el leñazo que tiene que dar esto O sea... Correcto Pues ya hemos vuelto aquí Y nos han dirigido De hecho, si abrimos el mapa del mundo Seguramente va a salir Nos han dicho que vayamos a la isla... Vale, pero no es el mapa mundo Y sino que es el mapa del mundo general Nos han dicho que vayamos al refugio celestial Fijaros que sale lo de las misiones Habla con el venerable de los vigías en el refugio celestial Pero esto ya va a ser en el próximo capi Lo siento porque se queda muy intrigante Hemos descubierto muchísimas cosas Una historia alucinante Para no perder el hilo Ni la fuerza que tiene este juego Que es una maravilla En lo que a historia se refiere Y nada Este ha sido el capi de hoy Aquí se despide DarSpy Espero que os haya gustado Bye, bye